Gracias a todos nuestros televidentes por dejarnos entrar en sus hogares, por permitirnos seguir estando en sus pantallas. La invitación especial es a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales, ellas salen en pantalla para que mantengan informados. Pero sobre todo, si usted quiere contar su historia o su emprendimiento, no dude en escribirnos. Los quiero dejar con la siguiente nota donde vamos a hablar acerca de un proceso importante, un trabajo mancomunado entre las autoridades y la gobernación del Valle del Cauca. Un trabajo de seguridad que se ha venido haciendo desde los cuatro años anteriores y por supuesto nos lo expresa la gobernadora actual, Clara Luz Roldán. Acompáñenme a ver el siguiente informe. El elemento fundamental en estos cuatro años fue el trabajo articulado con ejército, policía, Fiscalía General de la Nación, Armada, Fuerza Aérea y por supuesto la Fiscalía. Todo esto permitió la desarticulación de diferentes grupos delincuenciales en el departamento del Valle del Cauca, la afectación de rentas criminales y por supuesto la visibilización del delito a través del cartel de los más buscados. Todo esto permitió la defensa de la vida, honra y bienes de los vallecaucanos y fundamental, la defensa de los derechos humanos como el derecho a la vida, que es fundamental en el territorio. Bueno, básicamente en este año y medio que estoy frente a la unidad y ahorita en el comienzo de la doctora Clara Luz Roldán, obviamente es un trabajo muy articulado, ha sido un apoyo incondicional al área metropolitana, especialmente en temas logísticos, en temas de presupuesto relacionados con el pago de recompensas e intervenciones que ha tocado hacer en conjunto en problemáticas de los municipios que hacen parte del área metropolitana. Como policía, obviamente nosotros nos sentimos muy bien respaldados en temas relacionados en materias de seguridad y frente a ello se ve reflejado en la reducción de los delitos que afectan al ciudadano a pie, que es el hurto en todas sus modalidades y una contención relacionada con lo que tiene que ver con los homicidios, que básicamente esperamos cerrar con el promedio que se cerró el año pasado, que fue uno de los años históricamente más bajos en los últimos 30, de acuerdo a la data, que se lleva en temas relacionados de homicidios. Y esto es muy bueno, indicarle a las personas que básicamente estamos salvando vidas, que es el objetivo y el presupuesto que está reflejado en los impuestos que pagan nuestros colombianos, es en ello, en materia de seguridad, y estamos dando respuesta en el área metropolitana de Santiago de Cali. ¡Gracias!